En redes sociales ha habido mucha bulla. Pues sí, pero yo quisiera ver que esas redes sociales de las personas que lo suban hayan estado ayer limpiando con nosotros. Si realmente nos preocupa tanto toda la ciudad, toda la bahía, bueno, pues no gritemos nada más, vengamos y accionemos, ¿no? ¿Estuviste tú recogiendo basura ayer? Pero también la campaña ayer fue llevada a cabo por una empresa particular y no necesariamente... Contéstame, ¿tú fuiste ayer a recoger basura? Secretaría, le estoy preguntando, ayer fue una empresa particular la que llevó a cabo esta campaña, no necesariamente la Secretaría de Medio Ambiente. No, claro que no.